Yo hoy, yo hoy me voy, me voy a maquillar como mami, pero no le vayas a decir a mami porque se me enojaran. Yo miré que mami hacía unas cosas así con agua, con agua y mi mami se ponía muchos colores, así que yo me voy a poner colores también. No, pero ese color no me gustó. Ya sé, me voy a poner uno así como, mira, mira, no, ya sé, ya sé, ya sé, yo me voy a poner otro color, otro color. Yo, yo me voy a poner los ojos como, como, como los artistas. Sí, mira, yo, yo siento que sí estoy quedando bien. Yo no sé, pero, yo estoy quedando green, pero me voy a poner un rosita, ¿ok? Un rosita así, en el otro ojo, así porque yo he visto que mi mami se pinta rosita con un ojo y luego se pone otro color en otro ojo. No, eso es mucho, mucho, mucho. Ahora yo me voy a pintar los labios también. ¿Cómo está Marianita? ¿Cómo está Marianita? ¿Cómo está Marianita? ¿Cómo está mi foco? ¿Cómo está Marianita? Yo quedé como mi mami. ¡Ja, ja, ja, ja!